Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifíame En ti Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina Tu oído Escucha Y perdona Mi Rebelión Sana Nuestra Nuestra Tierra Sana Nuestra Tierra Oh Señor Señor Cántelo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifíame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha Escucha y perdona Mi Rebelión Clámale a él Sana Sana Nuestra Tierra Sánanos Sana Nuestra Oh Señor Sánanos Escucha Escucha Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Todos Sánanos Señor Clavamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Todos Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sana 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 Nuestra 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 Que no fueras del cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Sana nuestra tierra Si por favor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más Nunca más seré Igual Al salir de este Santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Ahí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con unión Mi adoración Nunca más seré igual Al salir de este Santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guardas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Aquí Tome su momento Y te dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido Hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oigan Que se oigan a la voz En el suelo Que se oigan a la voz Que se oigan a la voz Vivo en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Oh Música Una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi nación Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú Mi Señor Mi Señor Tú eres el anhelo En mi corazón En mi corazón Hay una canción Que demuestra mi pasión Amado mío Para mi Rey y mi Señor Amado mío Para mi Rey y mi Señor Para mi Rey Para mi Rey y mi Señor Para mi Rey y mi Señor Para mi Rey y mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, eres hermoso. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres. Amado mío, eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, hermoso eres. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Amado mío, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor. Dile al Señor que tú eres hermoso, tú eres hermoso Tú eres la fuente de mi vida No hay nadie más, me trae alegría como tú eres hermoso Tú eres hermoso, mi Señor, sí Cantamos, te adoramos, hermoso Señor Tú eres hermoso, sin igual Jesús Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Oh, eres el amor Y el anhelo de mi corazón Dice una vez más Hermoso eres tú, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Me mata a ti, amado mío Y el anhelo de mi vida Y el anhelo de mi vida Trae a ti, amada glieron Y el anhelo de mi vida Amada, actúe records Y el anhelo de mi vida Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogir Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogir Mi alma viene de Dios Del Dios de la luz y la vida Cuanto vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma viene de Dios Del Dios de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma viene de Dios Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogir Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogir Mi alma viene de Dios Mi alma tiene suerte Mi alma tiene suerte Mi alma viene de Dios Mi alma viene de Dios Mi alma viene de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Señor llévame a tus patrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Lévame al lugar Santísimo 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 Tócame, límpiame de mi aquí Tócame, límpiame de mi aquí Lévame al lugar Santísimo Lévame al lugar Por la sangre del Cordero Redentor Lévame al lugar Santísimo 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 Santísimo